Está con nosotros ella, psicoterapeuta y especialista en biomagnetismo médico. Para nosotros es un gusto realmente poder compartir esta mañana y empezar la semana contigo, María del Carmen Dongo. Bienvenida a Radio Nacional. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias porque además Radio Nacional es mi casa, a la que venía desde Casibebe. Con mi padre, mi Víctor Dongo Casalino. Víctor Dongo Casalino, una de las mejores voces que hemos tenido aquí en Radio Nacional del Perú. Y lo digo con orgullo de quien yo también aprendí bastante porque fui compañero con él cuando recién ingresé a la radio. Un gran maestro, una gran persona a quien admiraba por lo que hacía también Canal 4 y esa manera de presentar a los Thundercats, por ejemplo. Yo recuerdo de una manera tan especial, tan particular que tenía él. De verdad es un gusto que se quede. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad estoy acá con todo mi corazón y tantos años en la música, tantos años en el cajón, ahora estoy a ritmo de vida. Y es eso lo que quiero transmitir a mi país y a todos los peruanos. Vidas dando vida. Si bien es cierto que hubo muchos años en donde se daba vida a partir del escenario porque también se daba, ahora estamos dando calidad de vida. Qué bueno. Y eso me consta. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con María del Carmen Dongo, especialista en biomagnetismo y psicoterapeuta, psicóloga. También es tu colega. Qué bueno. Ya volvemos. 11 de la mañana con 30 Minutos Nacional, tu voz en la radio, teléfonos de cabina. Estamos felices, contentos el día de hoy. Muy contentos. Yo quiero comenzar, Yuli, comentando una anécdota que tiene que ver con la realidad. Ustedes saben, lo comentó en su momento, Yuli estaba un poco mal. Bastante mal. Bastante mal, diríamos. Yo fui testigo cuando se retiró justo en un programa porque se sentía muy mal. Cuestiones del sistema nervioso, mezclados con problemas psicológicos y mucho más. Nosotros siempre estábamos pendientes para saber cómo le iba a Yuli. Un día antes que ella retorne a la radio, habían dicho incluso que le habían dado un permiso o un descanso de 15 días o 10 días mínimo. Y que lo había visto un neurólogo y le había dicho que era imperiosa la necesidad de tratarse, pero para eso tenía que descansar. Al siguiente día, yo me sorprendí cuando llegó y encontré a una Yuli totalmente relajada y diferente, sonriendo. Es como si se hubiera ido de vacaciones, que hubiera estado en las playas del Caribe y había venido. Es decir, estaba reestablecida. Yo obviamente le pregunté qué es lo que había pasado. Y ella me mencionó que había sido tratada por quien hoy es nuestra invitada. Y es un lujo tener, de verdad. Quería comentarlo porque el público tiene que saber esto. El público tiene que enterarse que hay maneras alternativas que nos pueden servir y de mucho. Y de verdad que sí. Para mí es un orgullo tenerte porque en algún momento yo lo comenté y generó muchísima expectativa. Hoy vamos a abrir los teléfonos para que la gente participe, pregunte. Está con nosotros nuestra especialista psicoterapeuta, psicóloga, especialista en neuropsicología también. Neuropsicóloga, sí. Sí, María del Carmen Dongo. Pero empecemos comentando qué es el biomagnetismo, cómo nace el biomagnetismo y cómo así llega a tu vida el biomagnetismo. No, perfecto. Sin antes agradecer la tremenda grandeza de Yuli y de Manuel porque es muy difícil decir la verdad. Es muy difícil dar testimonio. He visto a muchos artistas, compañeros en estos seis años que tengo de ejercicio y siempre luego del buen resultado ha venido el silencio. Entonces esto me habla de una tremenda grandeza. Yuli, de corazón te lo digo. Dios te bendiga. Manuel, muchísimas gracias por tus palabras y por tremendo testimonio. El biomagnetismo médico llega a mí de manera tal cual, Yuli. Yo sufría de un tema de miomas intrauterinos y de quistes y de miomas que se repetían y se repetían mientras estaba ya trabajando tanto en escenario como psicoterapeuta. Una de mis alumnas de cajón, íbamos a tener una presentación en el parque de las aguas y me acababan de operar de miomas y una de mis alumnas me dice, Maricarmen, te veo mal. Yo en el suelo o en el micrófono dirigiendo y no podía ni ponerme de pie y me acababan de operar. Y le digo, sí, me siento mal, sigo con el mismo dolor de antes de la operación. Exactamente igual. Y me dicen que de repente me tienen que volver a operar. Entonces ella me dice, están llegando unos médicos mexicanos que vienen solo por tres días, si quieres te consigo una cita. Yo ni pregunté de qué se trataba, simplemente le dije sí. Me consiguió la cita al día siguiente, ocho de la mañana, me esperó. Yo me eché en esa camilla, ni pregunté de lo que se trataba. Sentía que me ponían elementos sobre el cuerpo, salí de frente a un evento al mediodía, salté, brinqué, toqué, solo de cajón, solo de todos los tambores y hasta el día de hoy. Como habían puesto, o sea, habían leído en mi historia clínica que me dedico a la psicoterapia, a la musicoterapia, a las terapias de arte y soy terapeuta, me dijeron, te invitamos a la primera formación que se va a dar en Perú. Viene el doctor Isaac Goiz, médico, cirujano mexicano, que ha descubierto el biomagnetismo médico. Yo no pregunté más y dije sí, inscríbanme ya, porque lo viví. Me dieron dos sesiones más en donde me sentí nuevamente en vida tal cual, Yuli. ¿En tres sesiones? En tres sesiones. En la primera se fue el dolor. En la segunda sufría de migrañas también. Se fue el tema de migrañas. Como mi trabajo era de noche, siempre en el escenario tenía temas con el sueño, el insomnio. Hasta el día de hoy duermo maravillosamente. Entonces, en la primera me resolvieron el tema de los miomas, que ya tenía yo tres operaciones. En la segunda me resolvieron el tema del insomnio, el tema de la migraña, porque era un tema del sistema nervioso central. Y hasta el día de hoy no volví a ser un mioma, ni volví a entrar a sala de operaciones. Entonces, esto llegó a mi vida un poco haciendo que paralice mi labor como psicoterapeuta, terapeuta de arte, musicoterapia y todas las disciplinas. Porque fue la primera vez que vi el resultado al 100%, sin desmerecer a las otras ciencias que son tan mías también. Y que me acompañan ahora, pero desde un espacio multidisciplinario. Entonces, entré a estudiar, hice otra especialidad, una especialidad de biomagnetismo, viajé persiguiendo al doctor Isaac Goiz por el mundo. Y en el 2009 ya pongo el consultorio con una colega, Carla Rayo. Y empezamos a vivir el día a día de la sorpresa con cada paciente. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de SIDA, estamos hablando de enfermedades terminales. ¿Cáncer? Estamos hablando de la medicina del futuro. Por favor, es ciencia médica, es medicina descubierta por un médico. Un médico que se cansó de sacar tumores y tumores y tumores y dijo, ¿por qué se forma un tumor? Se encierra a estudiar, el doctor Isaac Goiz, y descubre que todo tumor, todo fenómeno tumoral, desde el más chiquito hasta el más grande, es la asociación de bacterias, virus, hongos y parásitos, patógenos. Y descubre el par biomagnético, es decir, el uso de cargas positiva y negativa en el órgano o en el tumor específicamente, con la finalidad de nivelar el potencia del hidrógeno, que cuando hay presencia de bacteria, virus, hongos, parásitos, o se va a la acidez o se va a la alcalinidad, al crear ese campo magnético, estamos hablando de magnetismo, de resonancia magnética que se usa hace muchísimos años en la medicina, al crear ese campo magnético, inmediatamente esa actividad paraliza y el fenómeno se empieza a desactivar. Luego de rastrear a la persona de pieza a cabeza, órgano por órgano y todos los sistemas, porque lo que él postula es que no es que una bacteria te va a ocasionar un problema, no es que un virus te va a ocasionar un problema, es la asociación de ellos. Entonces, biomagnetismo médico del doctor Isaac Goiz Durán, médico mexicano, no es una medicina holística sin desmerecer, no es una medicina alternativa, lo que sucede es que él se está enfrentando desde fines de los 80, que lanza toda la comunidad médica su descubrimiento, él se está enfrentando a una medicina, a la otra medicina que también es la de él, que trabaja con laboratorios. Estamos hablando de la industria de la enfermedad. Estamos hablando de grandes intereses. Estamos hablando de grandes intereses. Entonces, él ha vivido todos estos años amenazado. Incluso ha sido prohibido él de seguir con la investigación. Él saca su primer libro, El Fenómeno Tumoral, luego saca el segundo, El SID es curable. Obviamente México, su país, le prohíbe la edición del libro. Un libro que ahora en todas las universidades en Ecuador está. ¿El Fenómeno Tumoral? Como en España, El Fenómeno Tumoral. Y El SID es curable. Su país le impide la edición del libro. Sin embargo, como digo, en Ecuador, en Chile, en España, él está ya dictando biomagnetismo médico en todas las facultades de medicina. Es decir, muy pronto los médicos van a salir utilizando como herramienta, ya no la medicación, sino el biomagnetismo médico, es decir, el par biomagnético. Terrible para la industria farmacéutica. Terrible. Por eso les digo a ustedes, muy valientes, muy valientes, Yuli. Muchísimas gracias por eso. Dios te lo agradece. Yo creo que la humanidad se merece esto. Para mí sería egoísta haber pasado por la experiencia, que todo el mundo lo sabía, no poderme tomar una foto porque yo sabía que mi foto iba a salir media deformada, porque una cara que no podía controlar. Muy fuerte. Es demasiado fuerte y hay tanta gente que lo sufre y gastan tanto. Tanto. Y de verdad, a mí en Juan, ¿no? Claro que yo continúo con la terapia. Claro. Pero no solamente es el tema de esto, sino es el tema en el que las mujeres sufrimos los quistes, que los ovarios, los hombres, las inflamaciones en las próstatas, que el de albetis, que los diferentes tipos de cáncer, todo eso y más. Todas las enfermedades. Solo tenemos dos limitaciones. ¿Cuáles? Cuando el paciente ha recibido quimioterapia o radioterapia, ya no podemos intervenir hasta después de un año. Porque lo que sucede es que durante la sesión estamos eliminando bacterias, virus, hongos y parásitos. Luego viene el sistema inmune del paciente que se encuentra con un basural de desechos y de toxinas, agarra su escobita y empieza a barrer. Y todos estos desechos se van a ir por la orina, por las heces, por la sudoración, por vía excretoria. Entonces, lo único que necesitamos es que el paciente tenga un buen sistema inmunológico para que salga como salió Yuli. La quimioterapia destruye el sistema inmunológico del paciente. Entonces, nosotros intervenimos y el paciente no va a poder eliminar todos los desechos y va a tener un shock séptico que no podemos permitir. Estamos prohibidos por el Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico intervenir cuando hay quimioterapia o radioterapia por el bien del paciente. Vamos con llamaditas. Empezamos con Bagua. Está Pedro en línea. ¿Cómo está, Pedrito? Muy buenos días. Muy buenos días. Interesante, interesante el programa que estoy escuchando a esta hora de la mañana. Y de verdad que... Mire, yo soy un guía de turismo que me relaciono con bastante gente que vienen por esta. Y me encontré con una persona norteamericana que me dice que cuando uno le bebe algo, cruce todo su manito y produce energía. Y esa energía lo lleva a la parte dolorida. Por ejemplo, si le está doliendo la lucha, le está doliendo algo en la parte del ectoma o donde esté. Y imagínense que le pasa en dolor, pero tiene que ser más o menos una gracia de unos cinco minutitos haciendo desmontaje en la mano o poniendo la parte de la dorida. Digo, eso también es diomagnetismo. Es una preguntita para la doctora. Muchas gracias. Muy amable. Ok. Vamos a apuntar las llamadas telefónicas. Pedro Evagua hace esta consulta. Vamos a... Con Tumbes. Nos llama Diego desde Tumbes. ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, amigas. Señores periodistas, los felicito por este gran programa con la especialista. En primer lugar, digo lo siguiente. Que la medicina tradicional ya está quedando a la par con la medicina moderna, que es la medicina, lo que está hablando la doctora, las terapias a través de la medicina vegetal, la medicina del sol. Los incas ya practicaban esto desde los egipcios de todo el mundo. Los chinos hace cinco mil años ya conocían todo el cuerpo. Entonces, se está rehabilitando, se está... Que esta medicina prospere, va a prosperar en el mundo. Ya se está fabricando a partir de la guanábana un extracto que cura el cáncer. De tal manera que toda la guanábana sirve para... Desde las semillas, las raíces, las hojas, para combatir el cáncer, la diabetes, regeneración de células, como dice la doctora. A través de estos métodos tradicionales de hace cinco mil años. Por eso recomendaba que también es una alternativa curarse con hierbas, curarse con el sol, con las radiaciones electromagnéticas que producen una transformación de las células. Como dijo la doctora, los tumores se deshacen, porque es un conjunto de virus, un conjunto de parásitos, bacterias, que el cuerpo y a través de estas radiaciones electromagnéticas las podemos destruir. Gracias Diego de Tumbes por tu participación. Tenemos una llamada de Miraflores. ¿Cómo está? Hola, con Quinto en el Gusto. Elsa. Elsa. Encita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo voy a mirar siempre con este Radio Nacional. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Yo tengo mis hijos que viven en los Estados Unidos y por el problema del cambio del clima, sufren con el polen tremendo, que se le ponen los ojos rojos, se les tapa la garganta. Bueno, es una alergia impresionante. ¿Este sistema también es bueno para eso? Ok, muchísimas gracias, Elcita. Vamos con Fidel de Puno. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señorita Yuli, de la Radio Nacional también. De igual manera, a la doctora Carmen, que está en la cabina de la Radio Nacional, muy buenos días. Gracias, en primer lugar, por decirnos de todo en general, doctora. Yo quiero hacerle una consulta para mi tío, que aquí en mi tierra sufre de próstata y siquiera la consulta de repente de ese próstata a la enfermedad, podría haber alguna solución, porque pienso que no hay. Y su número telefónico de la doctora Carmen quisiera en cualquier momento para llamar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos más llamadas, Miquele. Tenemos más llamadas, pero hay que responder. Vamos con las respuestas primero a Pedro de Bagua, luego a Diego de Tumbe, Censa, que nos llama de Miraflores, y de él que nos llama a este Puno. ¿Qué le podemos decir a todos ellos si cada uno tiene problemas diferentes? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la confianza. Pedro, todo dolor, detrás de todo dolor, existe movimiento patógeno, salvo que estemos hablando de un dolor causado por un accidente. Si nos han atropellado, bueno, ese dolor está causado por el atropello. Todo dolor es luz roja. Algo está sucediendo al interior de nuestro organismo. Bueno, nosotros tratamos el dolor desde el momento en que vamos a, digamos, pasar por una resonancia magnética mediante el polo negativo del par biomagnético. Vamos a detectar en cuál de los órganos existe esta disfunción de potencial de hidrógeno. En el momento en que actuamos, el dolor va a desaparecer porque estamos nivelando el potencial de hidrógeno. Si estamos hablando de una disfunción, es inmediato. Si estamos hablando de la eliminación de bacterias, virus, hongos y parásitos o de su asociación, solo vas a esperar unas horitas para eliminar todos esos desechos que ocasionaron el dolor, que como dije, se van a ir por vía excretoria y el dolor se va. Que el dolor no te paralice. Que no tomemos calmantes porque no están solucionando el problema. Hay que solucionar el origen del dolor, no tapar el dolor. El dolor es el mejor amigo porque nos está diciendo, nos está avisando que algo pasa. Entonces, te esperamos cuando gustes y pronto saldremos a costas y riselva a todo nuestro Perú, como lo hicimos con el rojón, ahora a ritmo de vida. Qué bueno, qué bueno. A Diego de Tumbes, creo que Diego preguntaba. ¿Es un comentario? Es un comentario. Maravilloso. Diego, mil gracias por la llamada. Tienes toda la razón. Dios puso en la tierra, y si no creemos en Dios, es decir, alguien nos creó, esa fuerza puso a todas las plantas a nuestro alcance, como puso a los imanes también. Somos magnetismo, somos electricidad, somos agua. Somos energía. Somos energía. Tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. No solo somos cuerpo mente, tenemos un cuerpo mental. Me pareció lindo tu testimonio, Diego, porque todo está en armonía. El momento en el que entendamos que somos cuatro cuerpos, la enfermedad no va a existir más. Tenemos todas las plantas que sí pueden destruir el cáncer, y en nuestro país, y en nuestra selva. Hay que hacerlo. Hay que difundirlo. Hay que contar con este tipo de programas que se atreven a hacerlo también. Pero no es mentira que las plantas curan, porque vienen de nuestro ser superior, están puestas en la tierra por algo, para ser usadas para. Es decir, los laboratorios utilizan plantas para hacer la medicación. Entonces, mejor utilicemos también nosotros las plantas. Muchísimas gracias, Diego. Y el sol, además el sol, siempre tratar de recibir sol en nuestra coronilla para despertar nuestra glándula piñal. Somos así de maravillosos, de perfectamente diseñados y de simples. No escapemos tanto del sol porque nos va a dar el cáncer. Necesitamos recibir luz natural en nuestra coronilla todas las mañanitas. Esa de Miraflores nos preguntaba si a sus familiares que han llegado de Estados Unidos, les afectaba el medio ambiente, el polvo. El polvo. Por supuesto. Es un tema de alergias que para nosotros tiene que ver con una disfunción de las glándulas suprarrenales. En el momento en que nivelamos glándula suprarrenal derecha, glándula suprarrenal izquierda, esa alergia va a desaparecer. Luego de, además, rastrear todo el organismo y eliminar todo microorganismo patógeno que se encuentre en actividad, haciendo resonancia con esa alergia y esa disfunción de las glándulas suprarrenales. Fidel Epuno que nos preguntaba algo relacionado con la próstata. Y esto va para los caballeros. Sí, todos tienen que pasar por ahí. Exacto. Todos tienen que pasar por el tema natural de que la próstata después de los 40 años empieza a agrandarse en tamaño. Pero eso no significa que tengamos que estar en enfermedad y en dolor y en displasia. Si hay una displasia en próstata, si los marcadores están alterados, hay una presencia de microorganismo. Lo que yo encuentro hace 7 años es la presencia del papiloma virus en la próstata de los caballeros. Hay que eliminar el virus y desaparece la patología. Además de desinflamar y utilizar todas las técnicas que nos da el biomagnetismo para lograr la calidad de vida en pocas horas o en una sesión o en dos. Tres como máximo no necesitamos. Estamos siendo curados naturalmente. ¿Tres como máximo? El cuerpo está recibiendo la nivelación a través del magnetismo, del biomagnetismo. Pero es el cuerpo el que solito empieza a caminar en armonía. María del Carmen, yo creo que también pasa lo que tú haces por el tema de la honestidad. Fundamental. O sea, porque nosotros entrevistamos a muchas personas. A otras personas. Y te dicen, a partir de 5, 6, 7, 8, yo siento que lo ven más como un negocio. No, no, no. Pero miren lo que dice. Entonces estamos cayendo en lo mismo. No, por favor. Es increíble. Por eso creo que la gente se merece este tipo de informaciones. Aquí no hay negocio, no hay lucro. Aquí hay dar vida. Tienen que de verdad tratarse, y lo has dicho, para cualquier enfermedad. Ahora, habías mencionado que hay ciertos peros en relación, por ejemplo, a los enfermos de cáncer, que no hayan tenido una quimioterapia o tenían que enterar un año. Pero eran dos, dijiste. La otra, que el órgano no esté destruido. Es decir, va una persona con una artritis deformante, las articulaciones ya están destruidas. Lo que vamos a hacer en el momento en que intervenimos es parar el proceso degenerativo. Pero esas articulaciones que ya están destruidas ya no van a volver a ser las de antes. Digamos, podemos intervenir en una cirrosis hepática, pero si el hígado ya está totalmente destruido, no se va a regenerar. Si estamos hablando de una cirrosis en inicio, se va a regenerar y en horas, porque el hígado se regenera. Increíble. Después sí, todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Y me olvidé de la tercera, que si es muy obvia, es que la persona no tenga marcapasos por el tema de la batería. De marcapasos. Ahí sí no podemos intervenir. Tengan mucho cuidado cuando vayan al consultorio en decirnos que tienen un marcapaso, porque sí se corre un riesgo bastante serio. La batería del marcapaso se descargue. ¿Gente de todas las edades? Naciditos. De días de nacidos. Tengo pacientes hasta de 101 años, 102 años. Ellos no caminaban. Tenemos además falsos conceptos, como que la vejez te trae el dolor y te trae la enfermedad. Es cierto. Todos tenemos una fecha de caducidad. Y Diosito nos ha dicho que vamos a llegar a rastras a esa fecha. No es así. Tenemos que vivir en salud hasta que nos recoja Dios a seguir nuestra misión. Entonces, no, olvídense, borren ese mensaje de su ADN celular. Ya vengo acá con la vejez. Claro, pues es normal lo que tengo. Es lo que se les dice también en otra medicina. Bueno, pues señora, a usted le duele, lógico, tiene 80 años. No, no tiene por qué dolerle nada a los 80 años, salvo accidentes, como digo. O sea, una persona que de pronto ha perdido la esperanza de la vida y que le han dicho, sabes que tienes cáncer, todavía no le han hecho la quimioterapia. En cualquier lugar del país que nos esté escuchando, esa persona, ¿tiene esperanza con el tratamiento? Tiene esperanza con el tratamiento. Tiene esperanza y los invitamos, no solo yo, tenemos la Asociación Peruana de Biomagnetismo Médico. Somos ya 100 terapeutas, yo calculo, en Perú, en ejercicio. Por favor, entren a internet y busquen Biomagnetismo Médico en Perú y vayan a ojos cerrados. Porque el costo que se cobra está marcado por el doctor Isaac Goiz a nivel mundial. Nunca va a llegar a ser un negocio. Es una colaboración, porque igual tenemos que mantener el personal, tenemos que pagar el consultorio, etc. Claro. Pero nunca va a subir ese costo. Qué bueno, María del Carmen. Estamos en misión. Quedrían tu teléfono. Quedrían tu teléfono. Por favor. Quedrían tu teléfono. Quedrían tu teléfono, cómo te ubican, cómo sacan las citas, que si vas a descentralizar, que si vas a ir a diferentes puntos del país. Yo me quiero ir a todos lados, por favor. Lo único que pido es que ustedes vayan a su municipalidad y pidan que nos apoyen con camillas. Es muy simple, simplemente un espacio, camillas, y ahí estaremos. Así necesitamos unir esfuerzos. ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? 708-4158, zona salud. 708-4158 y pedimos con el anexo 2. ¿Anexo 2? Anexo 2. Después nuestra página web es www.biomagnetismomedico.org. Biomagnetismomedico.org. Mi teléfono personal, quiero dárselo a mi país. No siempre, o sea, estoy atendiendo toda la semana, entonces no puedo contestar, pero déjeme su mensaje. 999-414-466. María del Carmen Dongo, de verdad ha sido un verdadero placer compartir contigo y con el Perú entero esta gran ciencia que está curando naturalmente a todas las personas. Yo doy testimonio, yo soy parte de todo esto, y tú sabes, en un caso familiar, mi hijo es otra persona ahora, totalmente. Qué bendición. No sabes lo feliz que me siento. Deberías venir más seguido. Todo vale la pena. Yo aquí estaré cada vez que ustedes me lo soliciten. Es tu casa, tú lo sabes, y cuántos recuerdos bellos tiene Radio Nacional para ti. Claro que sí. Gracias, María del Carmen. Grande, María del Carmen. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.